qué tal amigos les saluda nuevamente es amigo fracio lópez de guatemala pues acá otra vez de nuevo con ustedes ya después de medio año de haber hecho un vídeo tutorial de cómo instalar lollipop en el g2 de 800 70 en ti pues vuelvo otra vez a la carga no entonces muchos me pidieron como como meterle root y es bien fácil y obviamente hay un después de medio año hay muchos tutoriales en youtube que son fáciles también pero ahí sí son los gustos no cada quien con su trabajo aprecio el trabajo de todos bueno primero y ustedes saben que los para los que ya vieron el vídeo pues me preguntan de qué porque aparecía el super sub bueno este no va a trabajar obviamente porque necesita los binarios que se instalen en 5.02 que sería lollipop y estos se fueron instalados en android 4.4 ok que juega el kitkat bueno yo lo acabo de regresar a 20 c luego lo subí a 20 y después a lollipop bueno entonces ahorita lo que necesito de root entonces vamos a primeros ajustes y nos vamos a la opción de acerca del teléfono información de software software y pulsamos varias veces y dice que yo ya soy un desarrollador si ustedes lo pulsan varias veces les va a salir esto que se llama opciones del exterior para qué nos sirve eso porque necesitamos que nuestro dispositivo esté en modo de depuración usb o sea que esté palomeada esta opción y le damos dice de permitir depuración usb la vamos a aceptar estando ya eso hecho nos ubicamos donde dice seguridad origen tenemos que ubicarnos dice orígenes desconocidos permitir instalación de aplicaciones u otras fuentes diferentes porque porque nuestro root es una opción de fuente diferente o sea que vamos a tener acceso a nuestro dispositivo palomeamos ahí nos va a tirar este mensaje que dice orígenes desconocidos y nos dice un montón de cosas le damos ok tenemos que ver que esté palomeado esto ok bueno ahí estamos todo ya y aquí ya no hay que hacer nada en el teléfono solo más que conectar a la pc bueno entonces anteriormente yo he trabajado con esta computadora pero yo voy a hacer casi como que fuera un nuevo usuario no por eso me traje esta otra compu que está con otra compu tiene un sistema windows recién instalado hago casi cuenta que yo yo soy ustedes que no no he podido hacer ruta en mi teléfono no entonces que vamos a necesitar vamos a necesitar archivo de que un amigo en xdba developers utilizó para el dije tres pues también es compatible con el dije dos y otros dispositivos y otros dispositivos no en la mayoría de de él y con que cuenten con 5.0 1 y 2 o 5.1 5 lo lipo entonces necesitamos este programita que se llama el giro de script bueno vamos a copiar y lo vamos a a colocar en mi escritorio si no funciona aquí pues lo vamos a colocar en mi disco c el otro que necesitamos es como el mío es un 80 en ti necesitamos los drivers estamos este driver vamos a copiar vamos a copiar y lo vamos a poner aquí ya tenemos esto ahora voy a instalar mis drivers dejamos que sí vamos a español vamos a poner el siguiente voy a pausar el vídeo mientras que termina la instalación ya se está instalando ya se instaló tarda un poquito para instalar tenemos que instalar ahorita les voy a decir por qué bueno de hecho lo tenemos que instalado porque en unas computadoras no soporta o sea no hay comunicación entre la computadora y nuestro teléfono por eso necesitamos los drivers ok otra mientras que se instala esto tenemos que como este esta computadora tiene un recién instalado windows no necesito desactivar mi antivirus en este caso si yo estuviera trabajando aquí en esta o sea ustedes como ustedes tienen un antivirus necesito desactivar mi antivirus y yo si estuviera en esta computadora necesitaría desactivar mi antivirus observe como las activo yo configuración avanzada vamos a configuración avanzada y aquí dice desactivar la protección de AVG ok le doy aquí y le doy hasta desactivar temporalmente hasta hasta el reinicio pongámosle entonces pero como yo allá en la otra computadora no tengo antivirus no necesito hacer esto bueno ya ha sido instalado lo que es el driver ok entonces para qué necesitan ustedes desactivar el antivirus porque este root script utiliza comando cmd y el comando cmd es un acceso root a la computadora entonces es un origen desconocido para ella por eso si tenemos nuestro antivirus activado nos va a bloquear ese no es nuestro trabajo que querramos hacer ok ahora vamos a inicio y vamos a equipo y aquí le vamos a propiedades y administrador y le vamos a donde dice administrador de dispositivos estoy trabajando con una windows 7 home premium y aquí bueno en youtube obviamente pues hay diversos tutoriales aprecio yo el trabajo de todos pues yo lo voy a hacer totalmente diferente ok voy a conectar mi cable usb al teléfono por primera vez ahí está fue conectado y acá ustedes tienen que ver están instalando los controladores acá tenemos que seleccionarlo en modo vamos a cancelar esto le damos a cancelar damos sincronización multimedia ok ya están instalando dice el dispositivo está listo para usarse ok aquí tenemos que ver que nuestro puerto com esté que esté a la vista y aquí vamos a cambiar le vamos a propiedades y aquí le damos a controlador y aquí le damos detalle de controlador es configuración de puerto ¿no? y aquí le damos opciones avanzadas y aquí le vamos a cambiar de puerto lo vamos a poner en el puerto 41 y le vamos a aceptar y aceptar y aquí vamos a ver que ya cambió puerto 41 ok ya estamos ahí minimizamos esto y ya miramos que ya nuestro ya tenemos acceso a nuestro teléfono ahora nos vamos al programita y le damos donde dice el GRUB de script le damos enter y aquí nos va a aparecer este mensaje le damos aceptar y aquí va a empezar a trabajar nuestro programa nuestro teléfono nuestro teléfono se va a como quien dice a reiniciar o ponerse de modo download él se va a encender y aquí dice looking for LG Serial Port que está viendo que el serial o sea el puerto en que puerto lo configuramos desbloqueamos y si nos aparece el mensajito nuevamente pues le damos ok le damos otra vez ok y ahorita como ya encontró dice phone found en como 41 que ya lo encontró que es en el puerto con 41 y está reboteando el teléfono y lo va a poner en modo modo download y aquí dice if you don't dice si no pues dice if you don't see user script with two time dice si no si no si no control entrado pues el base de su trabajo no dice couldn't don't see ya ya hizo su trabajo entonces vamos a presionar la tecla power ya deberíamos tener nuestro root porque ahí nuestro programa ya nos dijo que ya fue hecho done es hecho estoy pulsando la tecla power le di entre al programa y aquí tiene que aparecer que está actualizando mi teléfono le di entre lo Dice que no Vamos a hacer otra vez nuevamente El proceso ¿Por qué no? ¿Falló? Pues en aquella computadora si lo ha hecho Tal como lo ha hecho Pero Todos podemos tener fallas ¿No? ¿Falló? 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 Bueno aquí lo vamos a reiniciar Antes que el programa Diga que no Que no fue exitosamente Gracias por ver el video No fue posible Entonces lo que vamos a hacer es Cortar esto Lo vamos a cortar O sea Lo vamos a cortar de aquí Y lo vamos a poner Mi equipo va a ser largo este video Porque estamos luchando a ver como Poner root a nuestro teléfono Windows dejó de funcionar Y ahora que dejó de funcionar Y ahora que nos vamos a cortar de aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? tenemos que ponerlo aquí vamos a ajustar otra vez vamos a aceptar si lo hizo más rápido estoy repitiendo el mismo proceso pero con la carpeta root script en el disco C con la carpeta root con la carpeta root hoy sí porque se va a poder vamos a pulsar el botón power para encenderlo estamos ya lo encendí con el cable conectado el programa hizo su trabajo debería de funcionar ahí está al fin bueno señores tal como lo pensé debería ya de tener acceso root aquí estamos señores tenemos ya acceso a root ¿no? bueno entonces si no funciona en 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 el escritorio pues lo pasamos a lo que sería al disco C y es tan fácil tan fácil que yo creo que el video no fuera de 20 minutos si vamos a aceptar ya tenemos acceso a root ya ha sido cambiado hasta actualizó el super user y ya tenemos dice copyright y dice activar super user está activado ajá podemos ver aquí también en AC Explorer para ver si ya está vamos aquí y le damos hasta abajo dice Explorador root ya tenemos Explorador root y ya lo tenemos y bueno esto ha sido todo amigos si está fácil está bien fácil ¿no? solo el programa hace su su respectivo trabajo ok amigos no dudé en comentar y agradecer que nada les cuesta y suscribirse a mi canal de youtube no se olviden en configurar el port como 41 tal como yo lo hice ¿no? así como lo hice propiedades y administrado de positivos y aquí se van a dar cuenta que está el port con 41 puertos y aquí está sigue siendo el port con 41 para que les funcione bien el root script es facilito ya llegando al programa pues le pulsan el botón power para que haga su trabajo el programa ¿no? pero tienen que hacerlo como en el video hasta la próxima amigos Gracias.